Atención, UAV enemigo en camino Y algunas veces, por no decir, la mayoría Te destrozan Porque es así, madre mía, ¿en serio, tío? Mame, tío, había uno ahí Me cago en la puta, macho Pero es que son malos, tío Es que hay que decirles que son malillos Jugadores malillos Buah, chaval, ¿qué dices, tío? ¿Qué me estás contando, a ver? Le ha dado tiempo de apuntarle Me cago de apuntarme, compañero Otra robada Otra robadita ¿Quién coño está tirándole cosas, tío? Cargas explosivas Pobrecillo, se está comiendo todas las cargas explosivas Por aquí hay gente Se acaban de cargar a este hombre Tiene que venir gente por aquí Efectivamente Efectivamente efectivo Y por aquí no hay nadie Porque está mi compañero Y si está mi compañero por ahí No está nadie Mira, piña preparada Piña preparada Muerte Ahí está Sí, señor Sí, señor ¡Venga ya, tío! Puto sniper, tío ¿Ves? Venga ya, tío Me da en la cabeza, tío No sé ni cómo coño me da en la cabeza ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me está usted contando? Piña, 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 piña Me cago en tu puta madre Idiota ¿Serás idiota? Venga, otra vez Otro día será Otro día será Coño, ¿y este hombre? Va Hijo de puta Hijo de puta con el cuchillo, cabrón La gente no quiere que me saque una partidita normal y corriente Tampoco, tío Tampoco pido mucho, ¿sabes? Incendiaria Blanco Vale Impacto, vaya impactito que me acaba de hacer el colega No me lo podía haber hecho antes, no Lo tiene que hacer ahora el hijo de puta Tío, la gente que campera, eh Me cago en la puta Dios mío, tío Qué gente más cerda, macho Pero mátalo, que está ahí De en medio Vale ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces ahí, tío? Mira el papo Ah, coño Este cazador me cae ahí ¿Por qué yo lo valgo? Madre Hostia, chaval El puto arbusto ¿Pero qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí, compañero? ¿Qué me estás contando, tío? Madre mía El hombre arbusto Hombre, la mina Desde lejos tampoco es que sea lo mejor del mundo Pero es que sois muy camperos, tío Os lo prometo Sois muy cerdos jugando, por favor No me esperaba gente así jugando, tío Os lo prometo muy cerdos Toma, para ti Venga Es que tiene que venir uno, seguro ¿No viene nadie? Es que me llega a pegar ese quiscope Y ya Apaga y vámonos ¿Pero qué haces aquí? Hijo puto, tío ¿Qué haces aquí? Madre mía Si es que me voy a sacar a la racha Al final del todo Y este hombre ¿Por qué venía para acá? A que me lo explica Madre mía, tío Vas acojonante, tío No tiene que venir gente, tío Ahí está Madre mía, tío Si es que soy muy campero, macho Vamos a ganar la partida Vamos a intentarlo Nada Vamos a quitársela Porque nada puede liar ¿Qué coño me dispara? Creo que campero Ahí ganamos la partida 37 Dios mío, tío Sin sentido Sin sentido esta partida, chavales Sin sentido La gente más campera del mundo, chaval La peña como campea, tío Es increíble Madre mía Esta partida que la verdad que no me la esperaba Pero bueno Chicos, no os preocupéis Porque ahora Como ha sido una partida muy pequeñita Mi corta parte ya estaba empezada Vamos a jugar a otra partida Chicos Vamos a pasar a otro vídeo Así que Cortecillo Y ahora regresamos Ahora regresamos No os vayáis Bueno chicos Ya estamos aquí Madre mía Esperemos que en esta partida La peña no campee tanto Porque si campea mucho Me voy a mosquear Y no os quiero Y no os quiero La verdad No os quiero para nada Así que bueno Vamos a jugar con la metal Seguimos con la metal Chicos Ya sabéis Culata Silenciador También puedes ponerle otra combinación Que por ejemplo Silenciador Cargador rápido Lo que pasa es que yo siempre Estoy a favor del tema de De la culata ¿Vale? En los fusiles de asalto ¿Vale? Es lo mejor del mundo Va muy bien En los fusiles de asalto Y no lo cambio por nada ¿Vale? Yo soy como Como el Colacao El Colacao no lo cambio por nada del mundo ¿Vale? Ese que está haciendo aquí tío Pero por favor ¿Por qué me campeáis? Compañeros No entiendo yo La gente que me campea La gente que me campea Así de esa manera No lo entenderé nunca En la puta vida ¿Vale? Así que bueno Pues Eso que me llevo Este hombre No será este ¿No? Voy a quitársela Porque No sé por qué Pero estoy viendo Que me puede matar ¿Vale? Y no quiero que me mate Vale cuidado Que ni nadie Ahí hay uno tú En la de esto Acabo de ver ahora mismo Muy bien Vale Perfecto ¿Dónde está la peña? Tengo puesto Fantasma También porque Por eso Efectivamente Por el UVAV ¿Vale? Ese UVAV También tan bueno Que sacan los enemigos Tan fácilmente Los cuales putean muchísimo Voy a tirar una peña para allá Porque viene alguien Que es propenso A que vengan la gente ¿Vale? No viene nadie Es extraño Extraño Pero cierto puede ser Vale Hay uno que me acaba de ver Obviamente Me acaba de ver Obviamente No voy a ir a por él ¿Por qué? Tiene el Sniper ¿Vale? Todo Todo por ahí Es todo correcto ¿No? Sigue por aquí Efectivamente Sigue por aquí Sigue por aquí El cabrón No sé ni cómo No me ha matado Porque me podía haber matado fácil Pero no lo ha hecho Vaya hay uno creo Voy a tirarle Una piña A ver si lo puedo matar Efectivamente 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 Vale Voy a tirar esto No sé dónde están Pero yo lo he tirado Vale Muy bien Bueno Triple E Ni tan mal La verdad Ni tan mal La verdad Las cosas como son Va a aparecer por ahí Bueno Va a aparecer por ahí Se puede morir Compañero Todo un placer Que te mueras En tío Todo un placer Vamos Es que No hay mejor cosa Que la gente se muera Ese casi me hace Un quick tope Y me llega a quitar El Vs Y me hubiésemos quedado Mucho eh Porque hoy parece así Que hoy es el día Mundial de los snipers Hoy es acojonante Pero hoy es el día Justamente mundial De los snipers El cual No vea Como utilizan los snipers Es que Aparte no son malos Que parece que son malos Pero no tío Son buenos Los hippies son buenos Ese tío Me ha matado Con la escopeta Como coño Se ha dado cuenta De que estaba yo ahí Alguien me lo explica Por favor Alguien Es tan amable De explicármelo Porque me parece Tengo el placer Y el gusto De saber Cómo me ha matado Tío Vale Este es el hecho El truco Que no te he visto Pero sigue por aquí Ahí hay uno Ahí hay dos Va Y sigue Y sigue por ahí Es que el hombre Sigue ahí tío Sigue en la casa esa Que cabrón Qué campero Macho Son camperillos Son bastante camperos Las peñas Pero bueno Vamos a intentarlo Tío Por lo menos Vamos a ganar la partida Quiero ganar la partida Por lo menos Como la anterior partida Que la hemos ganado Vale Y es que ese tío Sigue ahí seguro Es que seguro Que sigue ahí Es que me muevo El pescuezo Tiro la piña Pero no ha explotado A nadie No sé No sé Rick Parece falso Mira esto Pero por qué Te pones aquí Deja de campear Puto La inserción No la he visto Por ningún lado Así que No me tengo que preocupar Por eso Falta Por favor Gracias Todo un detalle Vale Menos mal Que tengo el fantasma Tío El fantasma La verdad Es una guarrada Ponerme el fantasma Y tal Pero tío Es que Me alivio Me Me quito De la peña Esta que usa La mierda Este no se entera De una puta mierda La verdad Las cosas como son Este es el pavo Que me ha notado Antes dos veces No puede ser Como ha ido tan rabio Por mi tío 22-3 Bueno 22-3 No está mal La verdad El Vsat Lo malo Es que no lo he usado Apenas Tío Le da mucho coraje Porque el Vsat Es una lástima Es una buena racha Lo que pasa Que si no lo utilizas Bien Es una mierda ¿Vale? Ese Ese tema Da un impacto Y me voy de aquí Tranquilo Que me voy Compañero Menos mal Que no existe El reconocimiento Chavales ¿Sabes esa Esa ventaja Que tiene El Tío Como eso da la vuelta Macho A ver Tío Eso Eso hay que Eso hay que verlo Compañero No sé como coño Te has dado la vuelta Tan rápido Y creo que Creo que no me ha visto Ese tío Creo que no me ha visto Para nada Aquí la gente Son todos muy sniper Todos Pues nada Me están reventando Vale La partida Estoy echando a perder Vale 23-5 Y no veas Tío No veas Me cago en la madre Que me parió ¿Están por aquí O qué tío? Es que están Todo el rato Aquí ven Tío Los cabrones Este pavo ¿Dónde está el otro Tío? Ahí va El hijo de puta Sí, sí Tú dispara Tú dispara A tu casa Chaval A tu casita Y esta piña Hostia Madre mía Papá Madre mía Esa doble Madre mía Esa doble Tío Te va a matar ¿No? Te ha matado Sí, la ha matado La ha matado Pero bastante fuerte Vale, muerto Vale, 68 Que me ha puesto Muy fino Está por ahí No sé si se ha metido Por detrás mía O A tu casa Chaval A tu casita Me queda una Me queda una Y podemos ganar la partida Chaval No puede ser Ahí estamos 31-5 Ganamos la partida Y me saco El ataque relámpago El cual no ha podido Lanzarlo Porque termina La partida Chavales Madre mía Cómo juegan De guarro Esta peña Tío Es acojonante Chavales Es acojonante Chicos Espero que os haya gustado Que os deáis el vídeo Comentadme si os ha aprendido Y nos vemos por supuesto En el próximo directo Like si me gustó Te like si me gustó Seguidme en las redes sociales Y nos vemos En el siguiente Adiós